VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Si no fuera porque produce tanto daño a las personas La contaminación a estas alturas no sería noticia Porque no tiene nada de noticioso El hecho de que estemos viviendo permanentemente Situaciones de preemergencia A lo largo del país, principalmente en la zona centro y sur Cada vez que llega el invierno Pues de esto queremos hablar hoy Pero no de lo terrible que son estas circunstancias Ni de la falta de situaciones o formas Que tenemos de combatirlas Sino en particular de la falta de una política pública Que esté detrás de una solución definitiva De cómo hacemos en Chile Para saltar a un estadio diferente Enfrentando definitivamente Situaciones como nuestro propio crecimiento El aumento infaltable del parque automotriz Año a año Y tantos otros elementos Que van complicando nuestro escenario como ciudadanos Y nos deja a merced de la contaminación Permanentemente Aquí empezamos Panorama 15 El terminal de buses de Puerto Montt Por estos días es víctima de un problema Entre el municipio y las concesionarias Que se traduce en el atraso de obras Deudas entre otros De no lograr un acuerdo Se podría caducar el contrato Y trasladar personal municipal Para hacerse cargo del recinto Marcelo Vera con La Boleira Han pasado casi 13 años Desde que se entregó la concesión Del terminal de buses de Puerto Montt Con el compromiso de construir Un nuevo rodoviario Trabajos que no se iniciarían Hasta 6 años más tarde Y si bien las obras Ya se encuentran finalizadas Presiden las voces al interior Del consejo municipal Que exigen que se ponga fin Al contrato con la empresa concesionaria No olvidemos que aquí hay dos informes Uno de la dirección de obra Que recomienda al alcalde Terminar la concesión Y otro informe también De la comisión receptora En general de la concesión Que dice también Que no se cumplieron los plazos Por lo tanto ellos Recomiendan terminar esta concesión Los críticos de la concesionaria actual Acusan que esta mantiene Con el municipio Una deuda cercana a la 160 UTM Además de otros incumplimientos Del área operativa del terminal Por este motivo Exigen al alcalde Que haga efectivo De los compromisos asumidos El año 2014 El alcalde se comprometió Públicamente Hizo un decreto Que dice Doy un plazo En marzo del 2015 Perentorio y firme Por decir fatal Para que De no cumplir la concesionaria Se termine esta concesión Entonces la pregunta es Si el mismo da ese plazo ¿Por qué ahora no lo hace cumplir? Sin embargo No todos los concejales Comparten este punto de vista Prefieren sentarse A negociar con la empresa Pero por sobre todo Exigen que el municipio Explique claramente Cuáles serían Los incumplimientos De la concesionaria He pedido hoy día En el consejo municipal Que se le solicite Definitivamente Formalmente Y por escrito Los requerimientos Al terminal de bus En qué ha fallado Cuánto le deba A la municipalidad Etcétera, etcétera Y ese documento Tiene que estar firmado Por el alcalde Y eso no ocurrió Sin embargo Poner fin A la concesión Del terminal Podría significar Un gran dolor De cabezas Para el municipio Desde el punto De vista administrativo Porque eso Lo podría ser operado Por personal Con responsabilidad Administrativa Eso significa Como no puedo Contratar más gente Yo tengo que Obviamente Trabajar con lo que hay acá Eso significa Trasladar gente Que tenga Contrato De planta O contrato A contrata Como se llama ¿Cierto? Para poder sacarle Es decir Tengo que sacar 70 personas Aproximadamente De acá para allá Estas situaciones Y el riesgo De enfrentar Un juicio De largo aliento Frenan la decisión De rescindir La concesión Del terminal La que de acuerdo A los términos Contractuales Caducaría Recién El año 2051 Marcelo Vera Panorama 15 En la Araucanía Se alcanza Un 60% De déficit De agua A la serie De propuestas Se suma ahora Un nuevo planteamiento Que es la implementación Técnica Que usa la NASA En las estaciones espaciales Para el reciclaje De agua Sobre todo En sectores rurales Donde el agua Para los animales Ya es casi nula Silvia Payán Con la nota La escasez de agua En la Araucanía Ha sido tema Ya hace una década Se han buscado soluciones Hoy incluso Desde la NASA Llegan a Temuco Para exponer La posibilidad Del reciclaje De las aguas Todos los detalles Aquí En Panorama 15 Tecnologías Para el reciclaje De aguas En el espacio Se denominó El seminario En el cual expuso La científica De la NASA Hayoni Romero Quien aseguró Que las tecnologías Que han ayudado A las estaciones espaciales Podrían ser replicadas En zonas Como la nuestra Donde el déficit De agua Cercano al 90% Ponen en riesgo La productividad agrícola Pues bueno Nosotros Mayormente Nos enfocamos En el reciclado De aguas Para el espacio Digamos O para misiones espaciales Pero todas esas tecnologías Se pueden utilizar En la tierra Como por ejemplo Puede ser Tratamiento de aguas grises Y reciclarlo Y convertirlo En agua potable Se recicla todo No se lleva nada No se lleva nada Porque cada kilo Que se transporta Al espacio Cuesta dinero Estamos hablando De unos 70 mil dólares Por kilo De agua Un panorama local En niveles históricos Según la autoría regional Que supera La mayor sequía Registrada en 1979 Donde se llegó A contabilizar 28,6 milímetros De agua caída Lo que hoy llega Solo a los 25,6 milímetros Situación que ha motivado Un replanteamiento En la inversión De recursos En esta materia Hoy día tenemos Un déficit Del caudal De los ríos De un 89% Es una cifra Realmente preocupante Y eso afecta Directamente A lo que es La agricultura La economía regional Y también A lo que son Los proyectos De agua potable rural Hay instituciones Como la Comisión Nacional de Riego Por ejemplo La Dirección de Obras Hidráulicas El INDAP Que está trabajando Fuertemente En lo que son Los proyectos De tranques Y de embalses En esta región La autoridad La autoridad asegura Que desde el gobierno Regional Se promueve Las investigaciones En esta materia Lo cual ya está Haciendo la UFRO En la planta De tratamiento De aguas servidas De la sanitaria local Hemos realizado Varias iniciativas Aparte De que se relaciona Ahora con estos Proyectos Que queremos compartir Con la NASA Que están relacionados Por ejemplo Con el aumento De la eficiencia De las plantas De tratamiento Ahí hemos estado Haciendo algunos Trabajos Con la gente De Agua Araucanía Que también Han tenido Muy buena recepción De manera De mejorar Sus procesos De tratamiento De la manera Que esos tratamientos Se hagan con menos Energía Que sea más sustentable Más amigable Para el medio ambiente Son varias las iniciativas En las cuales Uno puede participar De esta forma Y ante los evidentes Efectos del cambio Climático a nivel mundial La alianza Entre el Estado Y la investigación Serán clave Para evitar El desabastecimiento Propio De la falta de lluvias A nivel De consumo humano Para Panorama 15 Se fue el informe De Silvia Paillán Bueno y antes De irnos a la pausa Revisamos las respuestas A la pregunta De la semana Que era ¿Cuáles son las conductas O hábitos Que caracterizan A tus coterráneos? Sofía Rayo Nos dice Alegre luchadora Trabajadora Esforzada La región de O'Higgins Camlyn Changchong Nos dice El valle de Azapa Las aceitunas Los deportes en el mar El patriotismo Y el 7 de junio La gente de Arica ¿Verdad? MT Enríquez Característica de la gente De regiones Gente feliz Y alegre Y Dolores Alegría Nos dice Sembradores de sonrisas Productores de amistad La cosecha De maulinos Nunca se acaba Excelentes esfuerzos De los distintos Personajes De Panorama 15 Que nos siguen Que nos acompañan En este programa Así que con Esas reflexiones Que dan cuenta De la diversidad Que compone el territorio Nos vamos brevemente A una pausa Como les comentábamos Queremos hacer Frente otra vez A un tema Que está todo el tiempo En Panorama 15 Siempre sabemos Que aparece el invierno Y nos enteramos No necesariamente Por el frío Sino principalmente Por las preemergencias Todos los problemas De aire Que hay a lo largo De Chile Ya sabemos Que Coyhaique Que ha sido Permanentemente reportada Como una de las ciudades Más contaminadas De Chile Linares Chillán Los Ángeles Talca El Maule Permanentemente Tienen algún tipo De emergencia Y la verdad Es que ahora Ya la información No tiene que ver Con la calidad Del aire En Santiago Sino la calidad Del aire A lo largo De Chile Particularmente En la zona sur Para hablar de esto Hoy día estamos Con Flavia Liberona Directora de la Fundación Terran Flavia muchas gracias Por estar en Panorama 15 Muchas gracias Por invitarme Flavia estamos un poco Agotados De ver como este proceso Se incrementa Como ven ustedes Desde su especialidad Como se ha dado Este proceso A ver El tema De la contaminación Atmosférica Tiene ciertas particularidades La contaminación Por leña En el sur Que es lo que vemos En Coyhaique En Chillán En Valdivia En Temuco En Osorno Es distinta De la contaminación En la región metropolitana Y es distinta De la contaminación En lo que nosotros Hemos llamado Zonas de sacrificio Que puede ser Tocopilla Puchuncabí Coronel Huasco Entonces son Son situaciones distintas Dicho eso Desde nuestra mirada Creemos que el gobierno Y no nos referimos A este gobierno Los gobiernos Han actuado Tarde Y mal Y básicamente Esto se refleja Por ejemplo En que las medidas Y lo estamos viviendo Día a día Son insuficientes Son absolutamente Insuficientes Y esto Tiene Yo diría Un reflejo En nuestra Legislación Y lo voy a poner De esta manera La constitución Política Nos guste o no El 19 Número 8 Dice Que Cada persona Tiene el derecho A vivir en un medio Ambiente libre De contaminación Es un derecho Individual y no Colectivo Que eso lo entienden Los abogados Sin embargo Cuando uno va A la ley ambiental Se define contaminación En función De lo que está Normado O sea ¿Qué quiero decir Con esto? Si hoy día No existe una norma Para arsénico Aunque yo me muera De arsénico No me morí De contaminación Por arsénico Porque legalmente No está establecido Si la ley no determina Que existe contaminación Por algo Entonces la contaminación No existe Y los planes De descontaminación Para que volvamos Al tema Están en función De algún Componente De la contaminación PM10 PM2,5 Anidrio Sulfuroso Monóxido Pero Todos los contaminantes En Chile Que están en el aire No están normados Y no están incluidos En los planes De descontaminación Ya A ver Vamos por partes Tú hacías recién Una alusión A que los planes Llegan tarde Y son insuficientes ¿De qué forma Un plan podría llegar A tiempo Y ser suficiente? ¿Cómo podríamos Complementar Los planes Que se están Desarrollando hoy día? Para elaborar Un plan de descontaminación Es un proceso Que se gatilla Legalmente Por eso Quiero ir a ese tema Aunque yo sé Que es más complejo Primero Tú tienes que Monitorear Un territorio Durante dos O tres años ¿Existen las herramientas Para monitorearlo En Chile? No en todas las ciudades Ya Entonces Después de ese monitoreo Se declara Zona Si se declara Zona latente De un contaminante De uno O de dos De los que se monitoree Se gatilla Lo que se llama Un plan de prevención Si se declara Zona saturada Por un contaminante Se gatilla Un plan De descontaminación Un plan De descontaminación Una vez gatillado El hecho El hecho Que tiene que hacerlo El gobierno Al menos Se demora Tres años ¿Ya? Y por lo tanto En todo ese Intertanto Que son Cinco años Pongámosle Entre que se monitorea Y que se gatilla El plan No hay medida Entonces Pero por lo menos ¿Empezamos a monitorear O ni siquiera Hemos empezado a monitorear? En muchas ciudades Sí Hemos monitoreado Y tenemos planes De descontaminación En muchas ciudades Pero lo siguiente Es que cada plan De descontaminación Se debe actualizar Cada cinco años La metropolitana Hoy día Está en proceso De actualización De su plan De descontaminación ¿Ya? Y eso Es bueno Digamos Pero entonces Ahí uno Empieza a mirar Qué contienen Los planes Y los planes Contienen medidas Y en el caso De la metropolitana Las medidas Que propuso El gobierno Desde nuestro punto de vista Son absolutamente Insuficientes En este programa Nos importan mucho Las otras regiones Y resulta que La metropolitana Hace un buen rato Que ya no es la primera Ni la más contaminada Entonces ¿Cómo son los planes Para las otras regiones? Para la región de Aysén Por ejemplo Yo diría que Básicamente aquí En todas las regiones No solo en Coyhaique En que tenemos El problema de la leña Hay una solución Para no irnos A los planes Y a algo tan Árido Hay una solución Que Desde nuestro punto de vista Es relativamente fácil Pero aparentemente El gobierno No la quiere Tomar ¿Qué es el recambio De los...? No es solo eso Mira Uno Hay que invertir En la aislación De las viviendas Y eso tiene que Ponerse el Estado O generar Algún sistema De subsidio Vale decir En las casas En las ventanas En los techos En los suelos Dos Hay que regular La leña Como combustible En Chile Como somos un país Tal legalista La leña No está regulada No existe la ley Como combustible Y eso tiene ciertas implicancias Las implicancias son Que No se regulan Los centros de acopio La forma de traslado Ni su calidad Y por lo tanto Si no se regula No se puede fiscalizar Y por eso Todo el sistema Es voluntario Use leña seca Es un sistema Voluntario No es una obligación Es una recomendación Lo tercero Y es algo que Desde Terra Hemos dicho Muchas veces Es sistemas De califacción Distrital Vale decir O por villa O por población Lo que tú quieras ¿Por qué La autoridad Permite que se construya Una población Una villa Un condominio Como quiera De 100 casas 50 casas 20 casas 500 Lo que sea Y no evalúa Que en cada una De esas casas Después va a entrar Una estufa A leña De distinta calidad Dependiendo de la plata De los dueños de casas Y no pone Lo que hay en otros países Hace 40 años Que son sistemas De califacción Distrital Es decir Una caldera Que se alimenta Con gas Leña Carbón Lo que sea Y un sistema De califacción Radiante Para todas las casas Es más barato Y es menos contaminante Y eso no está Y eso es una medida Súper fácil Esto de los Eso lo hemos escuchado ¿Cuáles ven ustedes Que son los obstáculos? Porque En el fondo ¿Por qué estas cosas No se terminan implementando? Nosotros también Lo hemos escuchado Aquí antes Entonces Es difícil saber Por qué no se terminan Implementando Yo creo que En general En estas cosas Cuando tú hablas De los planes De contaminación Es un proceso Es un proceso En que participan Distintos actores Y es un proceso Donde hay presiones Desde las industrias Desde los fabricantes De estufas Desde todo tipo De actores Desde la ciudadanía Que siempre es la menos Escuchada Entonces La autoridad En general Y eso es lo que Nosotros hemos visto En los planes De descontaminación Elige las medidas Que generan Algún grado Paliativo De descontaminación Pero que no le generan Ningún conflicto Con ninguna industria En particular Y eso Entonces Por eso El proceso Es lento O sea Más allá del proceso Legal El proceso De disminución De los niveles De contaminación O de descontaminación Es lento Coyhai Que hoy día Tiene plan De descontaminación Cosa que no tenía Hace un año atrás Por lo tanto Se van a empezar A implementar medidas Y probablemente Los niveles Van a disminuir Pero no se va a solucionar Mientras no hayan Medidas estructurales En cada una De nuestras ciudades Necesitamos Mirar Esa particularidad Y generar Medidas estructurales Y las de Coyhaique Serán una Y las de Temuco Serán otra Y las de Pochuscaí Serán otra Porque son Son distintas realidades Y las de la metropolitana Por supuesto Que son otras ¿En qué sentido Es deficitario El plan De descontaminación De la región Metropolitana? Uf Pero un highlight El plan De descontaminación De la metropolitana Es deficitario Yo te diría En cosas Que son estructurales Primero tenemos Que saber Que lo que hoy día Está rigiendo Es un plan De descontaminación Del año 2010 Para el material Particulado MP10 Y el que está En consulta O terminó Su consulta pública Y está en proceso De elaboración Es el del 2,5 Sin embargo Hay algunas medidas Del plan De descontaminación Del 2,5 Que se están tomando Pero ¿Qué cosas son Deficitarias De este plan De descontaminación? Uno No aborda Los temas estructurales Esto es Expansión urbana O sea No limita El crecimiento De la ciudad Con lo cual Tiene un montón De implicancias Se ocupan Suelos que tienen Vegetación Los trayectos Digamos Son más largos La gente anda Más en auto En transporte público Dos No hay medidas De mejoramiento Del transporte público De la calidad Del transporte público Hay un capítulo Entero Que tiene que ver Con la calidad De los motores Pero no Con el servicio Que recibimos Los usuarios Y ahí hay un Hay un gran No hay nada De califacción Distrital Pública Comunal Como uno Quiera Ponerlo Sin embargo Se está Aboliendo El uso De la leña Lo cual Nosotros estamos De acuerdo Que se termine El uso De la leña En la metropolitana Pero deberían Venir Medidas Que tengan Que ver Con Con Obviamente Mejorar Los sistemas De califacción Y lo otro Que no hay Nada Es con Limitar El parque Automotor Automotor Hemos visto Que este Fin de semana Que pasó Digamos Fin de semana Largo Salieron 300 mil Autos De la capital Y sin embargo Tuvimos Preemergencia Y emergencia Por lo tanto Hay una pregunta También Que hacerse Que pasa Con los autos Como mejor El transporte Público Como regulo Los autos Y cual es El impacto De los autos Y cual es El impacto De los autos Y también Bueno Hay que revisar Todo lo que son Lo que se llaman Las fuentes Fijas O sea Si realmente Están siendo Fiscalizadas Si realmente Están cumpliendo Con el plan De descontaminación Cuáles industrias Habría que sacar De la región Metropolitana Por ejemplo Nosotros no entendemos Por qué La termoeléctrica Renca hasta donde está En medio de la ciudad Contaminando Y generando problemas A los habitantes De ese territorio Flavia Se nos acabó el tiempo Pero estos son temas Muy recurrentes Y relevantes A Panorama 15 Así que esperamos Tener usted de nuevo aquí Ojalá Gracias por invitarme Hasta aquí Llegamos nosotros Esta vez Hablamos Bastante De la región Metropolitana Esta vez Porque durante mucho tiempo En Panorama 15 Hablábamos del resto De las regiones Que son efectivamente Las que son Menos representadas En la televisión Sin embargo Hace poco Una core de la región Metropolitana Se acercó Y dijo Oiga Si nosotros También somos región Tenemos enormes problemas También víctimas Del centralismo Y eso es una realidad Que nos afecta A todo Chile Por igual Estamos totalmente De acuerdo Así que Dedicamos un poco A este episodio Nos vemos muy pronto Otra vez En Panorama 15 VTR Presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz De las regiones Esta fue Una presentación De VTR ¿Qué? ¡Gracias!